Diversas organizaciones que agrupan a familiares de presos políticos demandaron a los opositores incluir en sus propuestas la liberación de los detenidos en el contexto de la rebelión cívica de abril. Que ante el estado de indefensión que se encrudece cada día más en Nicaragua y que somos nosotras las víctimas directas de esta dictadura, organizadas y no organizadas, quienes sufrimos la parte más cruel de esta represión. Expresamos nuestra indignación al ser poco escuchado nuestro clamor de libertad y justicia que desde las cárceles gritan en desesperación nuestros presos y presas políticas. En Nicaragua pagamos con llanto, cárcel y sangre el hacer valer nuestros derechos humanos, a tres años de la insurrección de abril no ha habido justicia por los asesinados y aún se encuentran más de 120 personas prisioneras políticas de este régimen. Rechazaron que los políticos usen el tema de los reos de conciencia para intereses particulares y no para reconocer el verdadero calvario que a diario viven los reos en la cárcel. No queremos verdad discurso de los precandidatos diciendo de que los presos políticos pueden esperar de que la primera demanda que van a hacer ellos cuando lleguen a ganar una posible candidatura es la liberación de los presos. Eso no es posible, la liberación de nuestros presos tiene que ser inmediata porque libertad para nuestros secuestrados políticos es inmediata. Hacemos un llamado a toda Nicaragua que no nos dejen solas, que sigamos en resistencia cívica y pacífica. Desde hoy nosotros exigimos, demandamos la libertad de los presos políticos hasta en mayo. Por favor, y en la agenda tenemos hacer una reunión con todos los precandidatos, con las organizaciones presentes. Eso está en nuestra agenda como organizaciones. Marcos Medina, Noticias 12.